Gastón, te doy dos opciones, o meñás en los próximos reggaetón o te cantás bombón, o si querés los dos. O los dos. O los dos. Los dos. Los dos. ¡Eh! 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 ¡Ok! ¡Eh! 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 ¡ meetingés! ¡Salud vos a todos mis vecinos! ¡Te dicjo lo mismo que ella se dio feliz! Ella se quita por la noche y mueve la cinturita Ahí va como esa cocherita cordita Que el meneo la levanta Te toca, dice Ella bonita, baila nueve, se menea, sexita Cuando se le va parando todo Ya que esa trampa, ahora, ahora Porque vos, se nota que no me querés Se nota que esa no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico a la alcool Se nota que no me querés Se nota que esa no hay más que hacer Y yo me dedico a la alcool Amor, amor El aplauso bien fuerte acá para la alcool El aplauso para ellos Gracias por venir Gracias 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 Gracias